Más que, a ver, ¿qué es lo que te está atormentando? No, la mina esa, ¿sabes lo que es? La mina esa, a mí no me ciego. Esa no va a terminar cagando nosotros, la mina. Y obvio que sí, pero obvio que sí. Es como te dije, terminamos y nos volamos. Sí, nos tenemos ya la mía. Ya nos tenemos que volar, tenemos que desaparecer. ¿Entendés? Para no estar enganchados a nosotros, ¿qué te parece si limpiamos nuestras cagadas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!